Ah, hubo el que tomará por la punta derecha, frente al área ajena, Mateo Ponte, sacó con distancia, shot alto, va en dirección del Coquito Chico, la bajó para Fabricio Díaz, internautrio sobre, estiro cruzado! ¡Gol! ¡Gol! El uruguayo Fabricio Díaz, les decía que el tiro a media distancia, era un arma importante que venía mostrando Uruguay, un saque lateral de Mateo Ponte deriva en el capi, el capitán Fabricio Díaz preparó, apuntó, soltó, un remate más bien bajo, pero con mucha vemencia y potencia, decretando la selección uruguaya, a los 4 minutos de afuera del área, un rebenque magnífico, derecha en forma cruzada, Fabricio Díaz la apertura, el score, primer gol uruguayo en el torneo, gana Uruguay por 1 a 0, sobre la selección de Chile apareció el capi, el capitán Fabricio Díaz a los 4 para la apertura! La experiencia, el hombre que tiene más partidos en primera división de la selección uruguaya, cruzó el remate inatajable, arranca bien Uruguay! La movilidad de Álvaro Rodríguez, peleando todas en el área, le queda para el capitán, qué camiseta, número 5, capitán de la selección, gana Uruguay 1 a 0! Que es man es, que es man es, que es man es, saca Chile por Salazar, rescató Uruguay, Luciano Rodríguez envió corto para Franco González, puede venir el segundo, va Franco González, pelota que va, viene, la busca el propio González, retiró a medias Castillo, vuelve a tomarla por el sector izquierdo, Noram Buena, pisó y dominó Mateo Ponte, lo rescató, toca el medio, peligro, y si Turuguay remate! Gol, golazo, gol, gol, uruguayo Luciano Rodríguez, un golazo, el tiro, violentamente infló las mallas, coló la pelota en el ángulo superior izquierdo del golquipe Reyes, un golazo de Luciano Rodríguez, autor del segundo tanto para Uruguay, 8 minutos de juego, y ya Uruguay gana por 2 a 0, con marca firme, con tiro de media distancia, con remates, con puntería, el primero fue de Díaz, el segundo de Luciano Rodríguez, gana Uruguay por 2 a 0. El remate de media distancia de afuera del área como herramienta fundamental, algo que parecía que el fútbol uruguayo había perdido, comienzan a sacarlo los juveniles, rápidamente se ponen 2 a 0. No lo deja salir a Chile Uruguay, presión arriba, no da pelota por perdida, no lo deja pensar, el segundo gol, un golpe bárbaro para Uruguay, gana 2 a 0. A los 39 minutos ya repuso Uruguay, pelota para el coquito chico Álvaro Rodríguez, se va de dos hombres, sirve hacia el círculo central, corre a buscarla por aquel sector Franco González, llegó primero Corneli, de Corneli para Avilés, Avilés con Fuentealba, ¡ay, qué mal que tocó! La rescató Uruguay, Luciano Rodríguez, se tira el ataque, la pide Damián García, balón para García, tiró, la pelota rebotó y está, ¡ay, gol! ¡Gol uruguayo Damián García! Un remate tan potente que la red estaba tan estirada, dio en la red y salió, parecía que había rebotado, pero no, no infló las mallas, sino que más bien casi las perfora. Este atacante Damián García que se transformó en un delantero más, atacaba Uruguay por el punto a Luciano Rodríguez, hizo una pausa, se tiraba acompañándolo Damián García, y allí le soltó un toque corto, ejecutó de derecha violentamente Damián García, entró la pelota en la red y salió por el costado, perforó la red en forma total, gana Uruguay por tres tantos contra cero, frente a la selección de Chile, el primero Díaz, el segundo, Luciano Rodríguez, y el tercero, allí rompiendo la red, Damián García, tres a cero, se luce Uruguay. Bueno, qué bien Uruguay, insaciable, qué buen desdoble de Damián García, cómo le marcó el pase, le pasaron la pelota, pateó, cruzado, inatajable, ahí les decíamos, las combinaciones ofensivas de Uruguay son letales, tres a cero, tranquilo Uruguay. Otra vez Luciano Rodríguez, la recuperación del balón rápida de Uruguay, se va Luciano y lo habilita solo para el futbolista, Damián García, marca el tercero, gana Agusta y golea Uruguay. Que es man es, que es man. Informa herramienta.